Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar nuevamente más imágenes de Transformers Studio Series Dark of the Moon Leadfoot y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Leadfoot en primer plano en su modo robot bueno, acá está en su modo vehículo, es precisamente un Chevrolet Impala de la serie NASCAR número 42, manejado por el colombiano Juan Pablo Montoya bueno, acá está su mascota robótica, es un canino llamado Steel Joe bueno, acá está nuevamente en modo robot y al lado su ya mencionado compañero canino Steel Joe que no solamente es mascota de Leadfoot sino también de los otros dos records de Dark of the Moon que son Roadbuster y Topspin bueno, acá podemos ver la que fuera la imagen promocional de Leadfoot para Transformers 3 o sea, Transformers Dark of the Moon que salió hace ya casi 10 años bueno, acá podemos ver el modo vehículo real de este Leadfoot el ya mencionado Chevrolet Impala de la serie NASCAR pilotado por, bueno, con el número 42 pilotado por el ya mencionado corredor colombiano Juan Pablo Montoya y bueno, y si se dieron cuenta el modo alterno de Leadfoot al igual que los otros Tosswreckers Roadbuster y Topspin eran automóviles de carrera de la NASCAR que venían equipados con armas y bueno, con armas y con con armas y con con armas y con profulsores jet bueno, y acá podemos ver la versión del juguete de este Leadfoot bueno, y acá la parte posterior de este del modo vehículo de este Leadfoot y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido